Si se va la presidenta por la reelección y otros funcionarios se han mostrado interés, ¿quién se quedará a cargo del seguimiento de los apoyos? Los programas continúan. Para mí es muy importante que quede esto muy claro. La atención, las energías, el compromiso está en atender, en continuar con esta estrategia para atender la pandemia. Ese es el esfuerzo que tenemos que garantizar, en el que nos hemos enfocado desde el año pasado, previo a la pandemia, en fortalecer la autonomía municipal desde inicio de la administración, justamente haciendo estas acciones de justicia social, transformando de fondo cómo han sido nuestras dinámicas en las colonias, en las juntas auxiliares, en las inspectorías, en los barrios, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que es muy importante para mí que la ciudadanía sepa que todas las acciones que nos corresponden desde el gobierno municipal, todo el cumplimiento de cada una de las dependencias está diseñado así, para que no se detenga por ningún motivo, para que continúen estas dinámicas, esas estrategias que a través de este Comité de Prevención de Riesgos y de Continuidad de Operaciones hemos diseñado para garantizar este cumplimiento. Y así lo hemos ido logrando, así va a continuar, así es que pueden estar completamente tranquilos y tranquilas de que todas estas acciones de reactivación de nuestra economía, de reacción, de prevención y de continuidad de las operaciones de cada una de las dependencias está diseñada para garantizar la reactivación de nuestra economía, el mejoramiento de nuestra salud, el ejercicio de bienestar, de desarrollo humano, pero principalmente aquellas acciones de justicia social que como lo dimos a conocer desde el año pasado, la estrategia de fortalecer las finanzas municipales era tener con que continuar esas operaciones desde el primero de enero.